En Medellín celebramos todas las oportunidades de reactivación económica en la ciudad. El Gobierno Nacional ha anunciado que el 19 de junio habrá un día sin IVA y para eso nos estamos preparando, con los gremios, con los comerciantes, con los transportadores, para tener horarios más amplios en la atención de la ciudadanía. Pero también anunciamos que ese día no aplicará el pico y cédula para que ninguna persona se vaya a sentir excluida de alguna compra importante que tenga que hacer. Es muy importante recordarle a la ciudadanía el estricto cuidado, el autocuidado es muy importante, el uso del tapabocas, lavado de manos frecuentes, a todos los comerciantes también el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para que podamos hacer sostenible a largo plazo esta reactivación económica. Estamos trabajando y entregando todo nuestro esfuerzo con otros sectores en donde vamos a crear pilotos, para poder reactivando gradualmente otros sectores de la economía.